Buenas tardes, con esta hermosa canción de Albert Hammond, damos inicio a este segundo programa de este ciclo de seis programas que les vamos a estar contando a ustedes, que dice relación con la ordenanza municipal en relación al arbolado urbano de nuestra querida comuna de Graneros. Estamos nuevamente para acompañarles y en esta mesa de trabajo vamos a presentar a la señora Miriam Jolquero, la directora de la dirección de Haceo y Ornab. Señora Miriam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un gusto de nuevo estar con los Radio Escucha y en este día, como dice don Juan, ya es el segundo programa de una secuencia de seis que vamos a tener. Esperamos que demos la información que aporten a la comunidad y estamos prestos a colaborar con todos ustedes en lo que se necesite. Así es. También está con nosotros el encargado de Haceo y Ornab de la ilustre municipalidad de Graneros, don Sergio Soto. Soto, Sergio, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo está don Juan? Saludos a todos los Radio Escucha. Es una graza de la radio acá. Nosotros tratando de informar todo lo que hacemos a diario en Haceo y Ornab, la limpieza de canales, la limpieza de micro basurales, usted en sus áreas verdes, don Juan, y todo lo relacionado a Haceo y Ornab, la DAO y la dirección de Haceo y Ornab, vamos a tratar de entregar la información a todos los que nos están escuchando desde este minuto. Muchas gracias, don Juan. Bien, y bueno, y que les ha gustado, Juan Gonzalo es un encargado de áreas verdes y de los espacios públicos de la Municipalidad de Graneros para entrar, ¿verdad?, de lleno en este segundo programa. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que dice relación con el arbolado urbano de nuestra comuna, la importancia, lo que significan los árboles, ¿verdad?, en la ciudad. Pero antes, para quienes están recientemente, tomando, ¿verdad?, la sintonía de la radio y que no tuvieron la suerte de estar el martes pasado, les vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que fue el programa anterior. Hablamos de muchas cosas, ¿verdad? Fue un programa especial, el primero que hicimos, para darle a conocer a toda la comunidad cuál es la labor, cuál es la función de esta dirección de aseo y de la construcción de mi tierra. Sí. ¿Qué fue lo que hablamos, qué fue lo que le contamos a nuestros vecinos en nuestro primer programa del martes pasado? Sí, el martes pasado estuvimos, bueno, ahí nos acompañó otro funcionario que en esta oportunidad está, don Guillermo González, y hablamos de varios temas que nosotros estamos en el que está la DAO trabajando en estos momentos. Hablamos de la limpieza de canales que se están limpiando, incluso ahora están los canales, los camiones, trabajando en el canal que corre, en el camino real. Se habló del arbolado urbano, resumidamente, porque ese tema lo vamos a tratar hoy día en extensión. Se habló algo del manejo de los residuos sólidos del municipio, y los trabajos que rutinariamente hace la dirección de aseo y el NACO. Mantención y construcción de áreas verdes y en el espacio público, y yo creo que más o menos, no sé si se me quedó algo, don Juan, ¿qué otro tema a tardar? No, fue específicamente aquello lo que tratamos, lo que le contamos a nuestros auditores, fue un programa especial para más o menos contarle, Sergio, a la gente, a la comunidad, a quienes nos escuchan, lo que la dirección de aseo y el NACO realiza en nuestra comuna. Sí, fue lo que, fue un resumen de lo que generalmente hacemos todos los días. El primer programa fue como un enmedido de lo que nosotros generalmente hacemos, que sí es el orden, el aseo de la comuna, y tratar de mantener lo más bello posible la comuna en general, con florecitas, con árboles, que eso nos sirve para el buen vivir y asegurar el futuro de los que vienen, también. Así es. Señor Emiliano, cuéntenos usted cómo se arma, cómo se forma esta ordenanza municipal en relación al arbolado urbano de Tragona. Bueno, la semana pasada también dijimos una de esas cosas bien importantes, que es una ordenanza municipal, ¿cierto? Que son normas, reglas que se imponen en municipios para todos los que requieren obligación, su cumplimiento. Entonces, con respecto a ello, se hizo una ordenanza del arbolado urbano, que es tan importante para la comuna y para el medio ambiente en estos momentos, lo que está viviendo. No sé si han escuchado en Europa, 40 grados. Gente muriendo de calor en estos minutos. 2.000 personas, es decir, que están muriendo. Entonces, no hay cómo revertir eso mediante el arbolado urbano. Por eso es tan importante tener algo que lo proteja, que sepamos nosotros o qué atenernos en relación a las normas que nosotros nos implantamos y por eso es importante hacer este programa especial indicando qué normas están en relación al arbolado urbano. ¿Y esta ordenanza tuvo que pasar por el Consejo? Así es. Bueno, las ordenanzas, el Consejo las aprobaba. Yo decía en la vez anterior que la Cámara de Diputados y Senadores son los que hacen las leyes. El Consejo son los que aprueban las ordenanzas. Entonces, en este caso, se aprobó la ordenanza por el Consejo anterior y ya entró en vigencia. Así que es importante que la gente, toda la comunidad, sepa de qué estamos hablando cuando es una ordenanza municipal. Bueno, de ahí nace una necesidad también para todas las comunas el tener algo que regule el manejo del arbolado urbano. Sergio, ¿qué significa para la comuna tener una ordenanza municipal en relación al arbolado? Bueno, nosotros vimos esto a diario. Veíamos que gente masacraba los árboles al podal, los retiraban, nosotros plantábamos algún árbol y la gente, bueno, en esta ciudad viento, podían los autos en esta ciudad viento, rompían los árboles. Entonces, era una problemática que era como insistente. Siempre más o menos eran los mismos problemas. Entonces, estuvimos trabajando en esta ordenanza por lo menos un año. Un año estuvimos trabajando con los problemas que generalmente se ven en la calle y problemas también que ocurrían en otras comunas. Y esto se realizó por paranormal, por normal el tema de que la gente de la ciudad, no puedo estar fuera de mi casa, yo hago lo que quiera con él, que no es así, no está en bien nacional de uso público. Nosotros, en general, tratamos de que los árboles crezcan y sean fuertes en el más corto periodo de tiempo para que se puedan subsistir solos. Pero la gente también nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar regándolos, cuidándolos. En general, un árbol se demora unos 10 años por lo menos para regarse bien. Un árbol ya bien desarrollado. Entonces, es un trabajo de 10 años, imagínense. Cuando uno planta un árbol pequeño, sí, se puede plantar un poco más grande, pero en general, cuando uno planta un árbol pequeño, este es un trabajo enormemente largo, porque son 10 años de trabajo que ha costado el que se mantenga y que crezca un árbol para su desarrollo. Y perder un árbol de 10 años no se compra en cualquier esquina, no se compra en cualquier negocio. O sea, son 10 años, 10 años de cuidado, 10 años de riego, 10 años de crecimiento que, pucha, que cuesta en 10 años mantener un árbol durante ese día. Y sabe la otra cosa, que ahora ya hay tantos vehículos en la calle y a los árboles los maltratan demasiado. O sea, le empiezan a hacer donde se estacionan, los empiezan a topar, a topar. Y un árbol que ahí ya está dañado, eso no tiene vuelta atrás. O sea, se daña cerca de la raíz. O sea, lo más probable es que ese árbol no dure todo lo que debiera durar. Los árboles son muy perennes, o sea, son muy largos, son muy longevos. Eso es. Son muy longevos. ¿100 años? ¿Por qué largos? 100 años son árboles pocos. O sea, hay algunos que duran mil años, como la araucaria. La secoya, que dura, no sé, hay uno que dice que es de 5.000. Árboles que están cuidando en estos momentos, escuché que están cuidando las secoyas, que son milenarias, 5.000 años, y posiblemente con incendios se quemen. O sea, es lo único para este calentamiento global que estamos viviendo. Los árboles nos pueden salvar. Claro, el mismo ejemplo aquí en Granero son el plato oriental. Ese plato, el plato oriental vive mil años. Mil años. Bien cuidado, sí. Bien cuidado. No podamos. Y ahí están masacrados, ahí ya, Salvador Gutiérrez, en unos años, esos árboles ya hay que sacarlos, porque ya se están pudriendo. Un árbol que se poda es lo mismo que a uno le corta un brazo. O sea, le empiezan a hacer hongos, se enferma, y además aquí no le echamos, no tenemos toda la capacidad de echarle medicina para que se... Entonces, se pierden los árboles. Bueno, con esta ordenanza municipal que dice relación con el arbolado urbano, bueno, tenemos lo más principal. Con esto vamos a comenzar a cuidar nuestros árboles, ¿verdad?, nuestros arbustos, porque van a tener sus cuidados, ¿verdad?, como corresponden. Así como un árbolito no está protegido, bueno, los beneficios, los beneficios que estos árboles que estamos cuidando, que le estamos pidiendo a la comunidad, que hay que protegerlos, nos entregan muchos beneficios, o sea, la mía en este arbolito urbano. Demasiados beneficios bajan en los lugares donde están plantados, bajan las temperaturas de 2 a 8 grados. Es decir, en Europa, el otro día, yo veía, sacaban las fotos de un lugar que había 51 grados de temperatura, que era todo pavimentado sin ningún árbol. Bueno, la temperatura ya es de 41 grados, o sea, sube la temperatura donde refleja tanto el sol en el pavimento, se eleva la temperatura a 51, eso, y se puede ya freír un huevo en el pavimento. Entonces, a la terapia de árboles, ahí, los 41 grados reales ya bajarían a 78, que ya es más pasable, 41 grados y 51 es demasiado. Bueno, hay varios, sí, son filtros, son filtros para la contaminación, o sea, captan todo el carbono que tienen y la polución que nosotros echamos a través de los autos. Que es lo más importante para la vida humana, poder respirar el aire puro, limpio, claro, producen oxígeno, ¿sabes? Producen oxígeno, mitigan, en producir oxígeno, mitigan el cambio climático. O sea, si plantamos muchos árboles, podría, o sea, todo el planeta plantando árboles, podríamos mitigar el calentamiento urbano. Pero, como decía usted, nos da la sombra, nos protege del verano, nos protege de aquellas altas temperaturas. Sí, imagínese la otra cosa, nos dan leña, nos dan fruto, sirven para los pajaritos banalidad, o sea, esa diversidad en el ambiente. Nos ayuda a frenar el viento también, ¿eh? También nos ayuda a frenar los vientos. Cuando hay varios árboles y hay ventolera, el viento es píxtale y ya no es. O sea, una casa al lado llega menos viento. La gente cree que, oh, el árbol se le va a caer encima. Y no es así, o sea, si un árbol ha sido bien tratado, no tiene por qué caerse. Si ustedes ven en los tsunamis, la gente se salga porque se afirma de los árboles. Porque tienen una raíz, las raíces que se tienden, se extienden 5, 6, 7 metros alrededor, buscando entonces sentir de paz. A estar muy bien anclado. Pero en cambio, si un árbol está podado y le entran bichos, bacterias, hongos, ese árbol está enfermo y ese árbol sí que se puede caer. Y hoy en día, que llegó la modernidad, ¿verdad?, a todas las ciudades y nadie quiere caminar, nadie quiere hacer ejercicio, todos se movilizan en vehículos, en autos. También la importancia que tiene para frenar el ruido y la contaminación. El ruido, la luminosidad también, quitan un poco el brillo. Y también una cuestión muy importante, incluso en hospitales ahora está, tiene que plantar más árboles. Si ustedes se fijan en el hospital nuevo, tiene alrededor muchos, muchos árboles plantados porque quita el estrés, se siente mejor para la salud. Si uno se pone a descansar, te vas con un árbol o un área verde grande que tenga, le sirve mentalmente a las personas. Sí, está estudiado el tema de las flores, de la naturaleza, ver colores en la naturaleza. Está estudiado científicamente que ayuda hasta mentalmente a las personas. Claro. Les quita la estrés. Y la otra, sí. Entonces, es un beneficio hay por todos lados. Incluso el beneficio es de que aumentan la pluralidad de las viviendas donde están ubicados y hay hartos árboles, está estudiado como un 20%, el valor de su casa. Si usted tiene un árbol, o sea, no solamente un árbol, o sea, toda la población tiene árboles porque se ven villas bonitas. Villas bonitas, claro. Sí, sí, microbasurales. Sí, sí, sí. Con árboles y sin microbasurales, claro, obviamente aumenta la pluralidad de las casas. Bueno, ¿taremos más? Es un beneficio que es lo más importante, que los árboles sirven y nosotros estamos invirtiendo en las generaciones futuras. O sea, un árbol que se presenta ahora va a durar 100 años, 120 años, si lo cuidamos y lo mantenemos bien. Entonces son para nuestros hijos, para nuestros nietos. El árbol está hecho para crecer, para desarrollarse a como es su especie. Así es. Nosotros no somos nadie como para frenar el crecimiento, cortar ramas. Es solamente, tal como lo decían, un árbol que está, que le permite a la naturaleza vivir mil años, 800 años, y en la zona urbana a todo oriental 80 años ya hay que sacar. Todos los árboles que están en la avenida Compañera de San Rodolfo Gutiérrez, yo creo que ya tenemos que empezar a cortarlos para reforestarlo con árboles grandes. Y no, nosotros tenemos estos árboles chiquititos que nos conseguimos con proyectos que presentamos a la CONAF, que le damos los agradecimientos a la CONAF porque nos ha colaborado tanto, durante tanto tiempo. Muchos años, todos los años son cuantos mil árboles, por lo menos, y hace mucho tiempo que van a estar dotando. Y eso es la otra cosa que es importante, que claro, nos dan árboles, nosotros plantamos y plantando, y nos cuesta que un árbol llegue a grande, nos cuesta mucho, porque hay que regar, ¿no? Claro. Nos cuesta regar, tratamos de cumplir en todas las zonas, pero la comunidad nos tiene que ayudar. Claro, para aquello, para que los árboles, verdad, nos sigan dando ese gran beneficio que nos entregan, es llamar a la comunidad a que nos ayuden, y de una manera muy práctica, muy barata, es solamente cuidarlos, nada más cuidarlos, esa cuita que sobra, regarlos en el verano, para poder así llegar a tener un nuevo pulmón verde para la sexta región en nuestra comunidad. ¿Qué rol, Sergio Soto, desempeña o cumple el municipio en esta ordenanza? Bueno, tenemos, Sergio, sí, perdón, tenemos por ejemplo varias cosas que enumerar, y yo por ejemplo le voy a, la elección, por ejemplo, Sergio, de las especies de plantar, ¿qué importancia tiene? Sí, muy importante. Acá yo creo que nunca se pensó en un futuro, el don de plantar árboles, porque hay árboles que, allá siempre nos llevan a seguir un lado, cambiamos teléfono, más rato se lo vamos a decir, teléfono nuevo, nos llaman, ay, mi árbol está tomando los cables, mi árbol, entonces, hay que ver qué es lo que planta, con visión a futuro, no plantar un árbol que crezca, no sé, plantar un álamo debajo de cales de la luz, o que le va a tapar la sombra después a su casa, también le va a tapar la sombra, o le va a dar sombra, entonces hay que pensar eso muy bien antes de... Claro, y ahí lo que estábamos conversando Sergio, la importancia de no intervenir el crecimiento del árbol, porque si plantamos una especie bajo el tendido eléctrico, a los 5 o 6 años, es muy probable que si esa especie de crecimiento más allá de los 5 metros, va a haber que cortarlo, va a haber que cortar su eje, y con eso, ya ese árbolito no lo vamos a ver, qué sé yo, crecer en su desarrollo normal, 400 o 500 años, va a sufrir el problema de todos los árboles, que a los 80 años... Sí, ahí vivimos su vida útil, sí, mucho árbol debajo de líneas de cables, que a los 3, 4 años ya los tienen que empezar a cortar, y el próximo año lo mismo, y el próximo año no lo creemos, entonces, eso genera un daño a los árboles, van perdiendo fuerza, y son los árboles que se caen en los temporales, los que lo han podado mucho. Claro, la otra cosa que es importante, señor, es que las atribuciones de la DAO es determinar, por esto mismo que estaban conversando ustedes, qué especie plantar, o sea, determinar que no plantar especies arbóreas que crezcan, no sé, 20 metros debajo del alumbrado o sea, hay que plantar especies que crezcan a lo más, 6 metros, como los que exponen. Los que exponen, es un árbol precioso, acá en varias partes hay que en gratero, y el árbol más o menos indicado cuando hay, bueno, hay otros también para plantar debajo del alumbrado. El árbol muy pequeño sí, pero da una flor amarilla hermosa cuando están en su esplendor ya más adulto. Ahora plantamos alrededor de 200 de estas especies en distintas partes, le hemos dado prioridad de plantarlos debajo del alumbrado urbano porque son arbolitos chicos o arbustos grandes. Entonces está la opción de buscar un árbol que se acude al lugar donde están plantados. Por eso la gente, claro, la gente tiene que preguntar, por eso está previo que cualquiera plante un árbol, si no hay atribución de la municipalidad, saber de la DAO específicamente, decir qué árbol plantar, ¿cierto? Porque hay árboles, muchos árboles muy hermosos, que son pequeños, y ponerlos debajo del encendido eléctrico. Y el árbol es grande también, muy lindo, incluso nativo, como el Quillay, no sé, hay otro, Rachichito, no sé, otros hay muchos, muchos, ponerlos en aquellas partes donde puedan crecer todos esos árboles. El Liqueado Árbol, que también es un lindo árbol, pero ese tema, hay que tener una visión a futuro y saber qué tipo de árbol van a plantar también. Es por eso que es importante la asesoría y la fiscalización de la plantación de las especies aléctricas, ¿verdad? Que es un rol importante que lo hace la Dirección Nacional. Esa es la atribución. Una de las atribuciones y la otra de las atribuciones es despejar de ramas la señalética, ¿cierto? En aquellos lugares en que hay señalética, la gente de que nosotros no nos damos cuenta de todo. Sí, se le agradece a la gente cuando nos llama, nos avisa, cuando hay algún problemita. Por ejemplo, esto de que un árbol está tratando de alguna señora ética. se agradece que nos avisa. Yo he visto unos casos, pero esos de, primero, el árbol hay que dejar que crezca primero. Entonces, el árbol hay que dejarlo que crezca. No tocarlo antes de los tres años, por lo menos. Porque después se da la formación. Una de las cosas que dice esta ordenanza, que los árboles no se podan antes de los tres años. Porque están muy pequeñitos, sus hojas, tienen que tener todas sus hojas porque captan la alimentación que ellos tienen para darnos después oxígeno y entregar el oxígeno. Antes de los tres años, ningún árbol debiera podarse. Y de ahí se empiezan a mantener, a formar. Y lo otro, aunque suene raro, a veces no hay necesidad de podar un árbol. Lo ideal es no podarlo. Los árboles se podan solos. Las podas se realizan cuando hay una rama que está infectada, que está mala. Ellos los botan, ellos se caen. Ellos mismos los botan. Ellos botan y se desprende la rama. Lo ideal es no podar, pero a veces es necesario. Es que por eso que ahí, donde está bien marcada la diferencia de lo que es el arbolago urbano con lo rural. Porque en lo rural, cualquier especie crece sin problema. Los álamos, los sauces, cualquier especie. Los aromas extranjeros, no hay drama, ¿verdad? Porque ellos crecen libremente. Pero el arbolago urbano tiene esa particularidad que hay que elegir la especie para que no provoque un montón de daño. Que es uno, el tendido eléctrico. El hecho de las veredas, más aún ahora, que las constructoras, es tan pequeño el espacio que queda entre la soledad y la vereda para plantar un árbol, una especie, que al poquito tiempo, a los dos años, ya tenemos problemas en las veredas. Entonces, por eso que es importantísimo el apoyar, fiscalizar la plantación de las especies. Y eso lo hace la Dirección de Aseo y Ornato. Como también lo hace con el apoyo, con su infraestructura y asesoría técnica, con el propósito de cuidar los árboles y todas las especies vegetales. Y la otra cosa que también es importante decirle a la comunidad que ellos también tienen que elegir qué especie colocar en su casa. En su casa. Bueno, la municipalidad en ese sentido no se mete a la casa de los vecinos, tenemos prohibición, normas de prohibición ir a podar un árbol dentro de la casa. Le corresponde al propietario. Pero ocurren muchas veces que colocan una palmera en el antifartín, que tiene dos metros, y después esta palmera se lleva a la casa para arriba. Entonces, es imposible. Pasa mucho. Pasa mucho. Si quieren recurren a nosotros, que por favor se la haya llamado. La municipalidad en este caso la ha dado, no puede porque es un bien privado. Y ahí sí que la municipalidad no interviene. El otro día también la araucaria que están tratando de cortar en el ingreso de una casa, en el interior de una propiedad. Cortó la luz. Entonces, tiene que elegir. La gente tiene que pensar que estos árboles los plantan chiquititos, pero estos árboles crecen a 30 metros, algunos a 5, pero de repente la gente no elige y las palmeras le crecen a 10 metros y quieren que nosotros se las corten. Claro, y plantan una especie de palmeras, por ejemplo, que al momento de plantarla no tienen un diámetro más de 15 centímetros, pero al pasar los años, el diámetro de estas palmeras son gigantes, son 90, un metro y medio de diámetro. Entonces, son especies que le van quitando espacio en sus antejardines y le van causándole problemas en el tema del nuevo alcantarillado y en el tema del agua potable. Claro. Y eso es muy recurrente aquello, ¿eh? Pero es una cosita así también importante, que en este caso la municipalidad o la DAO puede intervenir en aquellos casos en que la… o sea, exigir que el propietario bode sus árboles anteriores de su casa cuando están dañando al exterior. O sea, los brazos se extienden y puede, no sé, dañar el extendido eléctrico. En esos casos la municipalidad puede decir lo que les pone. Exactamente. Pero también eso es. Prestarle asesoría técnica a los vecinos para orientarlos en el tema de la conservación o poda de los atos. Eso tiene que ver con la autorización, con la fiscalización técnica y las denuncias que corresponden cuando se comienza a podar y se comienzan a unirar los árboles. ¿Ya? Esta ordenanza municipal que protege los árboles. Nos protege. Protege los árboles. Nos protege. Entonces, el llamado y este rol que cumple aquí la Dirección de Acero y Ornato, porque la Dirección de Acero y Ornato cumple un rol más que importante con esta ordenanza municipal. Es quien tiene el cuidado absoluto de los árboles de la comunidad. Exacto. De los árboles en los bienes nacionales de acceso público. Exacto. En los bienes nacionales de acceso público tiene la prioridad, la DAO, la municipalidad de intervenir los árboles y decir, en este caso, técnicamente, si se puede sacar, si se puede talar, si se puede bodar, ir a bodarlo. No cualquier persona puede bodarlo. Si alguien quiere podar árboles, tendría que estar inscrito en un registro que la municipalidad, en este caso la DAO, tiene para anotarlo y autorizarlo y determinar si saben podar o no saben podar. Porque yo quiero que le explique, don Juan, la diferencia del arbolado urbano a un árbol frutal. Porque la gente cree que los árboles urbanos son iguales que los árboles frutales, que llega el invierno y hay que podarlos. No, la diferencia es tremenda. Es por eso que está la elección de las especies a plantar. Generalmente, en el arbolado urbano se hace una mezcla de especies, tanto de árboles de hoja perenne como de hoja caduca. ¿Verdad? Y generalmente el árbol de hoja perenne es un árbol que su follaje no tiende a ser tan expansivo. Y se procede, no a podas, sino que al manejo, no hablamos de podas, hablamos de manejo del arbolado urbano, solamente a sacar ramas dañadas, ramas que se hayan quebrado, alguna rama que esté con algún problema fitosanitario, o alguna rama, que vamos a llegar a este punto tan importante, que es el despeje de ramas que obstaculizan la buena visión de las señaléticas públicas. Por seguridad. Por seguridad. Entonces, eso es la poda del arbolado urbano. ¿Entiendes? Y generalmente cuando hablamos de árboles de hoja caduca, siempre se tiende al despeje de los cables eléctricos, ¿verdad? Para que no se provoque los cortes y ese tipo de cosas. El árbol, muy bien lo decía Sergio en el programa pasado, el árbol frutal se poda, se restringe la poda a lo más que se pueda, con el propósito de dar hoy en día una fruta de calidad, se le miran hartos follajes para que den color, entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y la diferencia grande y que el árbol frutal, con ese manejo tan intensivo que tiene, vive 10 años, 15 años, no dura más. No dura más. Y hay que sacar. Y ahí se cambia. Sí. Y uno de los roles más importantes que cumple el municipio a través de la dirección de acero y ornato, es la fiscalización estricta y el cumplimiento de las normas contenidas en esta ordenanza municipal. Así es. Con respecto a los árboles. Así es. Y es obligación. Por eso estamos aquí para informarle a la comunidad que tiene también ella una obligación con respecto al arbolado urbano, ¿cierto? Exactamente. Bueno, no sé, ¿cuántos árboles tenemos en la comuna? Se ha aportado tantos. Se ha aportado muchísimo. Mucho, mucho. Si sacamos la cuenta de que esta campaña de este año 2022, estamos hablando de 700 y tantos árboles que se le plantaron. Y el año pasado se plantaron... Como 400. 400. 600. 600. Ahora que me acuerdo. 600. 600. Pero hay un año que se plantaron mucho, mucho. Entonces, en estos 8 años estamos hablando de miles de árboles, 8.000 árboles, 10.000 árboles fácil, fácil, fácilmente. Entonces, durante el municipio no llega a todos lados. Y no tendría, a lo mejor, por qué llegar a... Busca un caso, con Antonio Arro. Una avenida que tiene un pandejón amplio, que tiene... Todas las propiedades y las casas tienen un arte jardín, ¿verdad? Amplio. En donde ahí está la responsabilidad del vecino. Ahí está la obligación del vecino de mantener aquellos árboles que la municipalidad planta. Claro, es obligación del vecino regar sus árboles que están frente a su propiedad. Mantener ese pandejón libre de maleza y pasto. O sea, cortar el pasto. Mejor dicho, no, libre de pasto. Cortar el pasto cuando... Y cuidar ese árbol para que crezca y lo considere, no como suyo, pero con un viejo patrimonio de la comuna, de granero, que es tan importante, ¿cierto? Claro. También, Sergio, el hecho de mantener el aseo... Sí, eso está en la ordenanza de aseo. Y generalmente ya no se lo tienen. No, y en la ordenanza también está esa. Sí. Sí, también está. Este que uno tiene que mantener aseado su balejón. Claro. En la... No. En la... En la velera que está enfrente de su casa. Claro, pero en la otra ordenanza de aseo, que es un poco más antigua, habla de horas, ¿cierto? Claro. Tiene que limpiarse su casa o su frente de su casa. Ante las diez de la mañana. Ante las diez de la mañana. Claro. Y entiendo, me han contado que había inspectores que pasaban recorriendo grateros y revisaban si estaba limpio o si estaba limpio antes de las diez de la mañana. Esa cosa ahí pensaba, yo digo, en este minuto, no todo la gente. Sí, pero ha crecido tanto. Ha crecido tanto, sí. Ha crecido tanto y no podemos ir casa por casa. Pero yo creo que aquí podríamos hacer, no sé, pedirle a la comunidad que limpie frente de su casa. Hay gente iglesia. Hay barras frente de su casa. Hay gente iglesia. Hay gente iglesia en estos tiempos. Claro. Y que le eche agüita a ese árbol que nosotros plantamos para que sea, para embellecer granero. Mientras más árboles tengan granero, va a ser más bonito. Sí, exacto. Y va a venir más gente, va a producir más ingresos, porque más visitas, va a estar más aquí, más negocios. Es un... Nosotros no tenemos un balneario, pero tratamos de entregar una comuna bonita para que nos visite también la gente que también trae ingresos, ¿cierto? Claro. A través de muchos árboles, de muchas sombras en el verano, en la primavera, de muchas plantas, de muchas flores. Eso es el sueño que tenemos con la Dirección de Arcelio de Renato, ¿verdad? De tener un granero lindo y hermoso. Eh... Mire, la ordenanza municipal hay una cuestión bien, 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 bien potente. Quizás esta es una de las más importantes que tenemos, ¿ya? la verdad, porque esto nos va a permitir realmente cuidar los árboles como se lo merecen. Y esto dice relación con las solicitudes de podas, tramplantes y extracción de árboles. Lo que antiguamente cualquiera, Sergio la votaba hace poco, alguien llegaba, no le parecía bien, no, es que este arbolito no me mandó mi abuelo, yo, es mío, yo lo saco, yo lo corto como quieras. No, eso ya, eso ya no ocurre, eso ya no existe. La ordenanza municipal es muy clara con algunos artículos que dicen en relación a este punto, Sergio, contémoslo, amigos, de qué se trata. Bueno, como decíamos hace poco rato, un árbol es un bien, es un bien y un árbol es caro. O sea, un árbol joven. ¿Cuánto debe costar, don Juan, un árbol de tres metros, que está recién creado, de tener unos tres, cuatro años, fácilmente unos ciento cincuenta mil pesos? Sí. ¿En los viveros? Sí, en los viveros. Entonces, un árbol en sí es súper caro. Y llegar, como decíamos, sacar un trabajo de ocho, de diez años, para que el árbol esté ya crecido, la verdad es que no nos gusta. Entonces, de repente, cuando es necesario, pero necesario en casos extremos, por ejemplo, si alguien quiere sacar un árbol, está fuera de su casa, tiene que pasar a Señor Nato, a pedir la autorización, lo van a visitar, va al encargado de Ares Verdes, lo visita, y si es necesario, si es necesario, se puede estar, pero la ordenanza dice que tiene que plantarse, se saca un árbol, tiene que estar dos árboles. Si la persona pide que se le saca un árbol, tiene que ir a plantar dos, y depende, en nombre las características que tiene. Ok, con respecto a este punto, usted antes tocaba hace una medida en el tema de las podas. Sí. Ahora, una persona, que muchos veíamos, muchas personas por ahí, de repente, con un triciclo, un cerrucho, una escalera, y vamos podando. Y lo masacrando. Eso es lo más terrible. Lo llamaba la gente, o sea, en tal lugar hay una persona podando, masacrando un árbol. Bueno, ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona que quiere podar en la comuna? Claro. Tiene que inscribirse en la DAO. Nosotros no tenemos un registro de las personas o contratistas que quieran inscribirse para podar árboles en verano, nosotros le vamos a exigir a esta persona y le vamos a controlar el recorrido y vamos a decirle cómo tiene que podar el árbol. Claro, nosotros no vamos a saber. Porque los árboles, dice, los árboles no se podan, los árboles se manejan. Exacto. ¿Cierto? Los tenemos que, ya si están en tendido eléctrico, hacerle como una B para que pasen por el medio, donde hay luminaria, sacar esta que está para la luminaria para tener más seguridad. Hay avenidas preciosas que están hechas con... O sea, si hay tendido eléctrico, no es necesario sacar los árboles. Hay manejos que hacen que la galería pase por el medio de los árboles y hay avenidas preciosas de esa forma. Y eso es lo que hay que tender a realizar acá. Claro. Hoy día, o este año específicamente, a través del teléfono de nuestra dirección, hemos recibido un montón de solicitudes, ¿verdad? De gente que nos pide que le vayamos al árbol, que está molestando algo. Bueno, nosotros vamos, lo vemos, lo analizamos, vemos si requiere de una boda, si requiere de un corte. Porque también hay gente que muchas veces, por el progreso, compre una propiedad y justo donde tiene que hacer su entrada de alto hay un árbol. Entonces, nosotros no le vamos a frenar, ¿verdad?, a ese vecino la opción de su comodidad, de sus bienes. Claro. Pero ahí él tiene que colocar dos árboles más. Sí. Y grandes, no árbolito chico, grandes. Si no tiene lugar en su espacio frente de su casa, bueno, lo iré a colocar a la persona cercana y nosotros tenemos que verificar que ese árbol se plante. Claro. Y también la boda de los árboles, vamos a llegar a lo que antes también tocamos, cuando un árbol no esté bien conservado y tenga problemas fitosanitarios, y no es posible su recuperación, bueno, será motivo de que un profesional de la DAO lo vea, lo certifica y diga qué es lo que hay que hacer con aquel árbol. Ahí ya no es problema, en ese caso, cuando ya están los árboles enfermos, no es problema del vecino que vive frente a su casa, que tiene el árbol frente a su casa. Ya ese es el problema de la municipalidad y ese árbol enfermo, ya lo debemos cortar y ahí, de ahí, en un año ir a poner otro árbol, o sea, el vecino quiere poner sus árboles, pero ahí ya estamos en condiciones de cortar ese árbol. Nosotros estamos en una política de conservación total de los árboles de nuestra comuna. Lo nuestro es que es posible no extraer ni sacar ningún árbol, pero es necesario cuando de repente un árbol, qué sé yo, provoca mandarismo, ¿verdad?, en el lugar donde está, provoca mucha sombra, mucha oscuridad. Oscuridad. Oscuridad en la noche. Claro. Que es peligroso, hay, exacto. Cuando también esté provocando algún daño público, cuando esté rompiendo, ¿verdad?, alguna propiedad de algún vecino, también. Por eso, la gente no se asombra muchas veces cuando hay personal de la dirección de Haciendo Yonato trabajando en un árbol, es porque está haciendo una pega que técnicamente y profesionalmente la está haciendo. Claro, que es necesario. Que es necesario. Que es necesario. Que es necesario. Claro. Nosotros somos pro-admurizados. Vamos a tratar de conservar sea como sea. Pero si ya están enfermos, ya pueden provocar un peligro para la comunidad. Es decir, que hay que ir cortando. Claro. Y otra cosa importante. Cuando, tengo entendido, que en la avenida La Compañía pronto hay un proyecto de la ejecución de una obra sumamente importante, ¿verdad?, en lo que es la ciclovía que une la Cinco Sur con… Sí, lo mejor a mí no podrán acompañar. Exactamente. Bueno, ahí se trata de una ejecución, ¿verdad?, de un proyecto de inversión pública. Sí. En donde si es necesario… Ahí se van a cortar muchos árboles porque ya están los árboles de la avenida Compañía, la entrada a Granero, que es una entrada muy bonita, ¿cierto? Sí. Y ahí se va a hacer un proyecto grande y es necesario esos árboles tan antiguos y maltratados y mal podados que han sido durante tantos años. Esos árboles, muchos, muchos de ellos los vamos a tener que cortar. Pero ahí ya el proyecto contempla la plantación de árboles ya crecidos, es decir, de un tamaño de cinco a seis metros ya que no se le puede hacer daño. ¿Cierto? Claro, árboles que ya están desarrollados, ¿no?, y que sea más fácil su arraigo del suelo. No es un tema de que pasa mucho con el árbol pequeño, que el árbol pequeño, claro, se planta, pero está el problema de la gente que los puede romper o que no toma mucha agua o cualquier árbol más pequeño, más factible de que se puede enfermar también. Y todos son grandes, entonces, saber el impacto inmediatamente. Claro. Y es bonito el progreso, es bonito tener un lindo, ¿cierto?, un lindo proyecto en la entrada que le saquemos provecho. Ahí en la entrada graneros hay tres corridas de árboles. Ya la primera y la segunda son árboles que están muy enfermos algunos de ellos, que es necesario cortar, incluso secos. Las catalpas, que es un árbol precioso, son muy promesos a agarrar infecciones. No, y esas catalpas vienen de zonas en que llode mucho. ¿También? Llode mucho, entonces necesita 1.000, 1.500 milímetros de agua en el año y nosotros apenas nos cae... Bueno, antes 300, 350 siempre fue, pero ahora está lloviendo 200, 200 milímetros. O sea, esas catalpas al final van a salir, van a morir. Para el temporal anterior del fin de semana cayeron unas catalpas, ¿no?, ¿cierto? Sí. Claro. Entonces, esos árboles ya... Claro, pero ahí ya tenemos problemas en varias, en varias, en varias especies... Sí, muy grandes. ...catalpas que se secaron. También... Por eso mismo, porque... Esos árboles, los árboles, mientras más grande es la hoja, más agua necesita. Mientras más chiquitita es la hoja, menos agua. Por eso ahora, no sé si la comunidad se va a dar cuenta, estamos plantando unos árboles, los perus, las taras, algarrobo, son árboles perennes, de hojas muy pequeñas y son nativos. Y eso es lo importante también, para que se arraiguen con más facilidad en este lugar, aquí en Granero, en la zona central. Claro, mire, hemos hablado ya de todo, de gran parte, lo más importante que dice esta ordenanza municipal, que cuáles son los deberes y los cumplimientos, los deberes de la municipalidad, cuáles son los beneficios, ¿verdad?, que tiene el Arbolado Urbano, cuál es la obligación de la ciudadanía. Pero para que esto se pueda realizar de buena manera y pueda hacerse cumplir esta ordenanza, con respecto a eso, señora Miriam, hay fiscalización y sanciones, ¿verdad?, contra quienes atenten contra esta ordenanza. Sí, hay sanciones, hay sanciones que son bastante... O sea, caro, sale el hecho de que alguien cometa algunas de estas, ¿cierto? Yo voy a leer un artículo que dice en relación a eso. Ya, me gustaría. Para que los auditores le pongan un poquito de atención. Dice, la fiscalización y control de la presente ordenanza municipal será realizada por carabineros de Chile, por inspectores municipales y por personas de la dirección de aseo y un nato acreditados para dicho efecto, los que actuarán en resguardo de la presente normativa municipal. Así es. Ya, entonces, hay que tomarlo en serio. O sea, los vecinos, cualquier amigo que le gusta salir a podar y que le gusta salir a masacrar los arbolitos, tiene que tener cuidado, porque puede ser sorprendido por algún inspector, por algún carabinero y puede ser sancionado fuertemente por estar... y por estar dañando un árbol que es de propiedad de todos. De todos. Un bien nacional de sus públicos a los árboles. Exacto. Un bien nacional de sus públicos, de propiedad de todos los chilenos. Y en estos momentos que estamos en el calentamiento global, las situaciones que están pasando en Europa, las situaciones que están pasando en Estados Unidos, que ahí es donde decía recién, se estaban secando estas secoyas milenarias, se estaban quemando estas secoyas milenarias. Es importante decirle a la comunidad, yo creo que hay que recalcarles que hay infracciones graves, graves, hay infracciones gravísimas, que van de 4 a 5 UTM. O sea, una UTM son 55 mil pesos. O sea, 5 UTM son 250 a 270 mil pesos por cortar un árbol. O sea, por botar árboles... Contémosle a los vecinos cuáles son aquellas infracciones gravísimas. ¿Cuáles son? Las infracciones gravísimas, bueno, botar basura, escombros y residuos vegetales en áreas verdes de la comuna. Y así, al arrojar escombros, se puede provocar también a la especie de arbores circundantes. También, y que lo hemos visto, ha pasado que cuando han hecho ferias botan el líquido al suelo. Por ejemplo, el aceite con que fríen la empatada de las papas fritas, no hay dónde botarlo y lo tiran al suelo. Eso ahí mata a todo lo que hay alrededor. Entonces, eso es una infracción gravísima también. Extracción de especies de arbores sin autorización de la dirección hacia el nato. La poda o la tabla de especies protegidas, la realidad es de todos los árboles, efectuar daño extensional de alguna especie arbórea o mobiliario urbano destinado al cuidado o mantención de ésta. Esas son las infecciones graves... Gravísimas. Gravísimas. Y eso va de 4 a 5 UTM, es decir, lo máximo que... Lo mismo que le podrían cobrar son 200.000 pesos y lo máximo son como 270.000 pesos. ¿Y cuáles son las infracciones graves, señor Avila? Ya el centro nos enumeró las gravísimas, también tenemos las graves. Bueno, aquí es cortar rama. ¿Sin autorización? Sin autorización. Anillar, talar, anillar, pintar o dañar las costezas de los árboles en los bienes nacionales y su público. ¿Cierto? Podar árboles con menos de dos años. Decíamos recién que los árboles no se podan hasta tres años. Estén en tres años, ahí ya deberíamos manejarlo. Para manejarlo, o sea, ver esta rama, los árboles crecen hacia arriba. O sea, una rama que esté frente a nuestra cara, esa rama siempre va a estar así. Bueno, esa rama tenemos que cortarla porque después vamos a pasar por ahí, va a pasar tránsito y nos va a molestar. Esa rama, entonces, tenemos que subir los árboles hasta dos metros. Tratar de cortar esas ramas pequeñas cuando sean, no sé, centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros, para no hacerle tanto daño al árbol. ¿Cierto? Esas son las ramas, ¿cierto? Realizar cualquier daño a la copa del árbol o al tronco. Es decir, aquí hablaba de los estacionamientos. ¿Cuántas personas van y se estacionan y rompen los troncos? Y rompen los troncos. Esos troncos dañados que entran hongos, infecciones, y al final está tan cerca de la raíz, lo mismo que nosotros no hiciéramos el daño en el cerebro, en la cabeza, está cerca del cerebro. Rápido el daño. Entonces, claro, sufren más rápido. Esas son infracciones graves, solamente. Y una intervención en el Bien Nacional del Puso Público como, no sé, romper una silla, las bancas que las rompen ahí, las rompen, bueno, en todas partes, pero ahí en el paso bajo nivel, sobre este, hay unas bancas que las rompían, las rompían los que se estacionaban ahí hasta que tuvimos que ponerle fierro. El rayado. El rayado. Gracias. 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 Gracias.